La Policía Nacional, a través de la Dirección General de Operaciones, viene desarrollando una serie de operativos en estos lugares denominados mitos de inseguridad. Esta vez es el tercer mito aquí en la ciudad de Cuenca, es el sector conocido como el Mercado del Arenal, que pertenece al circuito El Batán. Hemos participado aquí en un oficial superior, 8 oficiales subalternos y 80 clases y policías. Hemos terminado ya el operativo, tenemos resultados, 3 locales clausurados, 2 por venta de licor artesanal y 1 porque han estado utilizando cilindros de gas doméstico. Tenemos el aislamiento de un adolescente que en su poder se encontró sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos un arma blanca decomisada a la misma adolescente. Aproximadamente tenemos unos 500 litros de licor artesanal que se decomisaron en diferentes lugares. El objetivo del mito de inseguridad se cumplió, que es el recobrar el control social para una mejor convivencia y tener una mejor seguridad ciudadana. También nos han apoyado todas las instituciones, las autoridades, cada uno en sus competencias, a las cuales también se les agradece por su colaboración. ¡Suscríbete al canal! Ministerio del Interior